Simulación activada. ¡A ver qué te enseña! ¡Me ha roto el brazo, joder! ¡Te voy a trinchar como un pavo! ¡Tiene el brazo roto! ¡Derribad los brazos! ¡Un herido! ¡Mosible fractura! ¡No me pierdas! ¡Sabeis hacerlo mejor! ¡Te aplastaré! ¡Vamos a hacer doble, Robin! ¡Necesitamos ayuda ahora mismo! ¡Batman! ¡Herido! ¡Un herido! ¡Ha caído! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Dios! ¡Tiene que doler! ¡No te tocará cuando acabes! Voy a dejarte tiempo, Robin. Voy a freírte como a un pollo. Tiempo que no te va a doler. Simulación completada.